2 versiones diferentes de dos personas que han vivido la misma situación nos parece más una cuartetada preparada qué qué un hecho aparte que tenemos varios nombres tenemos el nombre de norton actualmente fallecida dante duarte joaquín feder dominic como dominic farell ayer me enteré de que dominic farelli tiene una persona que se la pasa muy cerca de él parece que su mujer se llama fiona fiona estamos en búsqueda fiona creemos que es su hermana algo así nos era fiona la hermana no la que se le amenazaron para hacer nada no era triste es verdad drizzle y esa la otra chica era un contacto según nos dijo una declaración de joaquín era que los de la cosa nuestra le habían obligado porque lo cual lo dudamos porque la cosa nuestra decía que eran trabajadores de ellos y los querían liberar y ayer al parecer le dieron una paliza a joaquín acudillo al hospital para corto y fue la cosa nuestra también se encuentra a miller en la entrada antes de que suba a miller quiero que me contéis todo 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 desde el principio vale no sólo lo de hoy todo no de acuerdo de acuerdo quieres hablar de la recapitulación total de acuerdo si no le importa abro el informe de la muerte de will adelante es el número uno te lo pasé de acuerdo de caso volker ojo cuidado eh ojo cuidado ojo cuidado gente eh quiero que le lea textualmente el caso volker si quiero que me leas textualmente el caso volker de acuerdo son diez páginas comisario no tengo prisa de acuerdo durante el día de hoy sobre las 19 horas aproximadamente el agente federal con id número qt w 29 540 nos contacta vía radio policial donde con palabras textuales dice urgente por favor tengo aquí a willy le han dado uno o varios disparos les envío mi 10-20 manden una ambulancia continuo informando de la situación recitando que han huido en una lancha son cuatro o cinco personas uno con máscara de mapache h50 organiza la malla y se dirige a esa ubicación indicada por el agente con dos pegasus de la lspd un pegasus procedente de la lsm otro pegasus de la lscd y finalmente una unidad cebra de la lspd mientras las unidades se dirigían a la ubicación contactan con el agente para interrogarle la dirección de huida de los sospechosos a lo que el agente contestó que 10-5 no lo vi era una lancha negra y había unas motos acuáticas también bien se encontró en una isla que bueno está marcada aquí tras aterrizar con la unidad pegasus el detectivo erocón y el sargento harrison el agente federal les comenta que el teniente walker se encontraba dentro de la caseta se le podía escuchar al agente Horacio decir aguanta Willy aguanta posteriormente el detectivo córner le pregunta al agente Horacio si se encontraba bien a lo que responde 10-4 mientras el sargento harrison entra en la caseta para verificar el estado en el que se encontraba el compañero el sargento harrison carga al teniente walker hacia la zona de aterrizaje del helicóptero médico seguido en todo momento por el agente del FBI mientras los agentes se encontraban aguardando la llegada del helicóptero de la lsms el agente Horacio hace inciso en una moto acuática de color amarilla también informa de que los sujetos tenían secuestrada a una civil Horacio le facilita a la lspd una frecuencia de radio por la cual se pusieron en contacto con ellos 19.32565 no se consigue establecer contacto con ellos a través de la frecuencia el sargento harrison examina al teniente walker en busca de heridas y se observa un disparo en el pecho pasados unos minutos llega la unidad médica y comienzan a tratar al teniente se vuelve a interrogar a la gente en cuántos sujetos eran en lo que responde era un sujeto con una máscara de mapache un tipo con una bandana negra y otro con pelo rojo de helado de armamento llevaban un aca y una pistola el sargento Restrépol interroga donde fueron secuestrados a lo que responden en el faro nos llamaron en el faro diciendo que tenemos a unos rehenes venid aquí sin Pegasus como el otro día los sujetos se contactaron directamente con el teniente walker por teléfono en anónimo y les facilitaron la frecuencia según Horacio le comenta a la LSP que los sujetos se llamaban por apodos por apodos uno de ellos es urano el agente expone nos dijeron por la frecuencia que acudiríamos a una ubicación seguidamente nos dijeron una adivinancia y luego se desconoce qué pasó ya que el agente se vio interrumpido por las palabras del del sms a continuación el agente comenta que les obligaron a dejar sus armas, teléfonos y radios en el también informa de que varios días atrás se produjo un secuestro modus operandi en el cual secuestraron a 4 o 5 personas y le avisaron al teniente por radio según expone le iban dando pistas y localizaciones el agente del FBI que cree que lo que estaban intentando era replicar el secuestro anterior pero da a entender que no comprende la situación les hacen jugar a la ruleta rusa y tenían que ir diciendo el número cada uno al parecer los sujetos estaban muy molestos porque Walker les llamó cobardes les llamó cobardes por radio en el secuestro anterior el agente interrumpe la conversación haciendo inciso en que debía de realizar una llamada para aclarar la situación durante la búsqueda de los sospechosos fueron localizados por el sheriff Collins dos motos de agua en la zona rocosa de la playa cercanías del resort en el Great Ocean Highway se encuentran a dos sujetos que se identificaron como Dante Duarte y Joaquín Pegg al no tener motivos para cacharlo se pide permiso fueron cachados y trasladados a comisaría para que se les realizaran unas pruebas de pólvora en las cuales dieron negativa ambos sujetos fueron condenados por el secuestro al capitán Miller y al cadete Corripio en la LCC el oficial Kevin Williams y el detective Wenceslao Neal los cuales se encontraban asignados en la unidad Zebra buscaron casquillos por la zona encontrando los siguientes casquillos dentro de la casa proveniente de dos pistolas 9 milímetros con los cereales pues los cereales que inician con 48 me hidrato, me hidrato gente whisky ehh Italy Kilo 31 Foxtrox Alfa me hidrato gente, me hidrato hotel y ya ese sería el informe del caso Walker número el dos número uno el el dos es el de los interrogatorios a las personas a ver vale que nos falta solo nos faltó plasmada la declaración de Joaquín en ese estábamos todavía terminando ehh no es ese calmaos con la hidratación que estáis petando el chat a saco vale dos me lo hicieron llegar por correo o lo tienen en se se lo envío ya lo tengo yo solo creo por mandelo ya vale bueno la locura de la hidratación eh la locura de la hidratación gente chat os estáis volviendo locos os estáis volviendo locos si me hidrato tanto me voy a sobre hidratar ya estoy hidratado gente estoy hidratado chat calma 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 stop stop de acuerdo el informe número 2 es la toma de declaraciones a personas cercanas al teniente poneros tranquilos poneros tranquilos de Walker eh se lo leo textual durante el funeral del teniente Walker corazones 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 de los asistentes del funeral de las cuales se sacó la siguiente información bueno las matriculas eh creo que son un poco relevantes en este momento pero se logró obtener las de que se de la vergüenza ya se le cortó ancora salvatore bruce wallace no caete norton y and calum tembley y axiel gonzález respuesta ja 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 El día 15 de marzo a las 18.25 horas, los detectivos Aero Connery y Blanco comenzaron a tomar declaración a las personas más cercanas al Teniente Volker. La primera persona a la que se le tomó declaración en comisaría fue a Jessica Petrosa. Jessica Petrosa, que es Serafín, la ex de un dirigente. No sé, no sé. Declara que tuvo una relación con el Teniente Volker durante varios meses, la cual terminó hace varias semanas. A su vez expone que su relación fue normal. Según nos comenta, el motivo principal de la ruptura fue debido a que el Teniente Volker dedicaba demasiado tiempo a su trabajo, por lo que no disponía de tiempo para dedicarlo a la relación. Tras la ruptura, nos comenta que no mantenían una relación cercana, pero sí que habían hablado ocasionalmente. Desconocía si el Teniente mantenía una nueva relación, pero le llegaron rumores de que estaba con una chiquita, la cual Jessica desconoce la identidad de esa persona. Según informa, esa información se la facilitó una MS actualmente fallecida en extrañas circunstancias. Karina Denev declara que las semanas antes de romper con el Teniente se encontraba muy nervioso y no quería que le comparasen con el Sargento Harrison en cuanto a la ruptura de este en su anterior relación. El siguiente paso fue acudir al hospital para tratar de descubrir la identidad de la persona que había tenido una relación cercana en las últimas semanas con el Teniente Volker, a través de posibles comentarios que ya era tenido la ahora fallecida Karina Denev con alguno de sus compañeros. Los trabajadores del hospital declaran que nunca comentó nada acerca del Teniente Volker, pero sí recuerdan que acudieron a un aviso en el que se encontraba el Teniente con una chiquita. No se dispone de ningún informe, ya que fueron tratados... ¿Qué, R-A-N-N-N-N-N-D-E-W... ...dudas de si puede tener una relación la muerte del Teniente con la de Karina, ya que era una de las pocas personas que conocía la identidad de la chica anteriormente mencionada. Cabe mencionar que Karina fue encontrada al día siguiente del fallecimiento del Teniente junto a Demian, un compañero de la LSM. En cercanías al faro Las heridas que presentaba Karina fueron 12 disparos en el cuerpo Y el rostro desfigurado Según nos comentan, por golpes con un bate Por golpes con un bate En comisaría se contactó a varias personas que asistieron al entierro Entre ellas, Calum Tembley El cual acudió con Nora Hidalgo Javier Díaz Golden Y Tyron Carter Estos sujetos no tenían ningún tipo de relación con el teniente Por lo que creemos que únicamente fueron Entre comillas, a pasar el rato El siguiente paso fue acudir al mecánico en busca de cualquier información Que nos pudiera ayudar con el caso Nos reunimos con el jefe del taller, Máximo Santino Y los empleados que se encargaban de servicio En ese momento No se aportó ninguna información El día del fallecimiento del teniente de la LSP Recibió un aviso de dos personas Enmascaradas en el cárcel Al acudir al aviso Se pudieron visualizar con el GPS Que se encontraba el localizador del agente Horacio Pérez En el lugar Por lo que unidad Que acudió al aviso Se retiró para no intropiecer una posible investigación Durante los días posteriores al fallecimiento del teniente Y bajo la sospecha de que La otra persona enmascarada pudiera ser el teniente Volker Ya que en las últimas semanas aumentó considerablemente el contacto Tanto dentro como fuera de servicio Por lo cual se acudió en varias ocasiones al car dealer Para intentar contactar con las personas que los atendieron Sobre las 20 horas y 15 minutos del día 15 de marzo Se volvió a acudir Y se tuvo contacto con los trabajadores que los atendieron Brian Parker Sandra Díaz y Hannah Evans Declararon que los sujetos enmascarados Les interrogaron acerca del money making Pasados unos minutos Los sujetos se alejaron Y comenzaron a tener una discusión Seguidamente recibieron una llamada Y abandonaron la zona rápidamente En un vehículo oscuro y deportivo de direcciones Se llamó al sargento Harrison Para interrogarle si conocía De alguna chica que mantuvieron Últimamente una relación estrecha con el teniente Volker El sargento declaró que se había mantenido una relación muy estrecha Las últimas semanas con Kate Norton Persona mencionada anteriormente Debido a que acudió al funeral del teniente Se lo han currado mucho, eh, gente Fue a hacer un montonazo, tío No se pudo establecer contacto el día 15 Se lo han trabajado un montonazo, gente Ancora Salvatore, Golden, Axiar González Ian Kay y Bruce Wallace Por lo que no se dispone todavía de su declaración Se lo han trabajado muchísimo Eso sería el informe ¿Qué más tenemos? Número 2 Si no les importa, voy a atender una llamada De acuerdo, tenemos el 3 Pero nos faltaría plasmar aún La declaración de Joaquín De las declaraciones de Kate Norton Dante, Ancora Bueno, no sé si lo tiene a mano la compañera ¿Blanco? El que tengo a mano aparece hasta Kate Norton Y Dante, ¿no? No, Dante está en otro ¿Qué os dijo Kate? Lo tengo que ver Si quiere leerlo usted Uno de los dos, me da igual, pero ya O sea, a ver qué les dijo Kate A ver qué les dijo Kate A ver qué les dijo Kate En el interrogatorio Yo esto no lo sé, ¿eh? Me estoy enterando con vosotros, gente Me estoy enterando con vosotros O usted si lo prefiere Estela, adelante No me hagáis perder el tiempo Jefe capullo Jefe capullo Jefe modo capullo Declara que el teniente Walker Era su pareja desde hace aproximadamente Dos semanas Según cuenta No vio ningún comportamiento extraño En él los últimos días Y que siempre quedaban a la misma hora Y hacían una ruta con el coche El día del fallecimiento del teniente Kate Norton Acudió a comisaria a saludarlo Y nos comenta que esa fue la última vez Que supo de él Hasta que se enteró de su fallecimiento Por parte del anuncio de la LSMS Tras salir de comisaría La sujeto declara que fue a buscar su coche Y se fue a dar un paseo por el norte Se le pregunta si fue sola O si alguien sabía de hacia dónde se dirigía A lo que nos contestó que no Nos comentó que él Hacía la misma ruta siempre Y que más tarde paró en una cascada Y finalmente se fue a dormir Se le preguntó acerca de su pareja Dante Duarte Ya que fue encontrado junto a Joaquín Fegan En la playa cercana De donde perdió la vida el teniente Kate Norton declara que Dante No sabía que ella se encontraba con Willy Ya que solían llevarlo en secreto Muy pocas personas conocían de ella Kate Norton desconocía Con qué persona frecuentaba el teniente Ya que según comenta Cuando quedaban evitaban hablar De temas del exterior Como el trabajo O de sus amistades Tampoco le comentó nada De si se sentía en peligro O cualquier otro comentario Que pudiera preocupar También declara que conoció a Willy En el peor momento De la relación amorosa Con Jessica Según le comentó El teniente Walker Estaba cansado De su actual pareja En ese momento Ya que había mantenido Le había mentido En varias ocasiones Y no le gustaba Como se estaba comportando En el último tiempo Kate le animó A dejar a Jessica Petrosky Ya que él no se sentía cómodo El último contacto Que tuvieron los dos por teléfono Fue el 12 del 3 del 21 En el que el teniente Le escribió un mensaje En el que ponía Te quiero A lo que ella le contestó Yo también Posteriormente El teniente Walker Le preguntó Que cómo se encontraba A lo que ella Le llamó por teléfono Y posteriormente Acudió a comisaría Los detectives Blanco y O'Connor Le preguntan Que cómo se encontraba Declara que Se encontraba destrozada Había estado pudiendo Todos los días Después de la muerte A su tumba Y durante los días Que han pasado Sin saber noticias De ella Nos comenta Que ha estado En casa del teniente Llorando Los detectives Le ofrecieron Ayuda psicológica Y de la LSP En caso de que Se encontrara en peligro O necesitar hablar Con algún psicólogo A lo que Nos contestó Que por el momento ¡Coño! Acaba de aumentar Mi colección de dedos Para sonar todas Las voy a quitar Las voy a quitar Un momento Que cambio de página Las voy a quitar Para que no Kate nos comenta Que querían irse a vivir juntos Y que el teniente Siempre decía Que quería ir a Canarias Y el día de su fallecimiento Cuando fue a verlo Al hospital Le entregó un billete De avión Para ir a Canarias Casi terminando La declaración Que Norton Recibe una llamada De un sujeto Hacia el que Ella se refiere Como nieto Se le pregunta Que quién era Y nos contestó Que era su mejor amigo También se le preguntó Por su nombre Y nos comentó Que lo desconocía Y que se apodaba Como el mago También nos comentó Que este sujeto Se estaba al tanto De que ella Mantenía una relación Amorosa Con el teniente Willy No nos quiso Facilitar El número Del tal mago Y también declara Que se conocían Entre ellos Pero que no cree Que tenga nada Que ver Con la muerte Del teniente Y para finalizar Se le preguntó Por su círculo Cercano De personas Y declaró Que eran Las personas Que trabajaban En el taller Y eso fue todo De que Que más tenemos Información Un poco suelta De momento Ya que no hemos Tenido El tiempo suficiente Para redactar El informe Por ejemplo La muerte De Kate Norton El día de hoy Vale Me encontraba Con el agente Drago De la LSSD Íbamos a iniciar Una unidad Charlie Ya que teníamos Movimiento En un sitio Un poco relevante Información Pero Hemos recibido Una alerta En los túneles Justo Bueno El sitio exacto Lo tengo Marcado Pero entrando Por la autopista Como si se fuese Al antiguo hospital De acuerdo Al llegar al sitio Hemos Tomado el pulso De la persona Herida Ya que los MS Nos habían solicitado Y no sabían Si era zona segura Hemos tomado el pulso El pulso era Leve La MS Ha realizado Pues La ha logrado Pues Estabilizar Para siquiera Llevarla Hasta el hospital Hemos peinado Hemos peinado La zona Drago y yo Donde hemos conseguido Dos tipos De seriales Diferentes De armas Ambas son De pistolas pesadas Una pistola pesada Pertenece Concuerda Con La pistola Que fue disparada En la muerte Del teniente Walker Ya ha sido confirmado Por Ballistica Y El otro Serial Concuerda Con La pistola Pesada Que le entregó El compañero Conner Al agente Federal El día de la muerte Del teniente Walker Luego Hemos hecho Las pruebas Pertinentes La unidad Científica Donde la realizó Por mi persona Con ayuda De La forense Elena Caselli Y El agente Sudo Drago Donde Logramos Tener En las pertenencias De la Señorita Kate Norton La foto De Dante Con un mensaje En la parte De atrás De la foto Que la tengo Por aquí Anotada Bueno Está en el maletín Luego se la muestro Logramos Capturar También Un Cabello Largo Donde Realizamos Un par De pruebas Y demás Y El laboratorio Según lo que me han comentado Ha arrojado Que concuerda Con Exámenes De ADN Que se le han hecho También Con ayuda De estos De la de sangre Y demás Con ayuda Del hospital Pues que Concuerda Con Dante Además De esto Logramos Mirar Las Pertenencias De Kate Norton Llevaba El móvil Y una Radio En la radio Se logró Tener una Frecuencia Y en el Móvil Tu Cuatro Llamadas Anónimas Y una Llamada De un Tal Se lo digo En un momento Que locura Gente Doroteo Repite el nombre Doroteo Doroteo Así lo tenía Agendado La Señorita Kate No Vale He Conseguido El número De Doroteo Tengo Las Conversaciones Que Bueno Hablan Sobre Una Muerte Que Está Muy Arrepentido Y Demás Pues Tengo Los Mensajes Aquí Tengo Que Analizar Bien 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 También Al mirar El número De Doroteo De Doroteo Imaginé Que Podría Haber Sido Este Sujeto Dante Y Tengo El número De lo que le había comentado Antes Del tal Bernardo Del Money Los números Concuerdan Es El mismo Número De Tele Y Parece Que Tiene Varios Motes Doroteo Y Bernardo De Este Dante Duarte Que Otra Información Que La Tengo Por Aquí Anoté Pues Nada Ha Recibido El Disparo En El Abdomen Estoy A La Espera Del Informe Forense También Me Lo harán Llegar En Un Par De Minutos Entonces Y Dicho Esto Creo Que Queda La Información Que Ya Se Había Comentado Anteriormente Del Tema De Mago Y Demás Eso También Quiere Que Se Lo Comente Con El Life Invader De Agu De Pues Con Ayuda De Los Compañeros Aquí O'Conner Iniciamos Una Pequeña Investigación Donde Se Le Tomó La Declaración A Kate Norton Y Nombró A Un Tal Mago Bueno La Información Exacta Se La Pude Comentar O Con Pero Para Hacerlo Si Quieres Coméntala Tú Y Luego Yo Comento Lo De Mago Y Le Estuvo Estuvo Día Del Intento De Su Dante Duarte También Estuvo Dominic Farelli Y El Tal Mago Este Estuvo En El Sitio Enmascarado Ningún Policía Le había Dicho Algo Ahora Que Pues Tiro De Los Hilos Posiblemente Haya Estado El Teniente Walker De Servicio De Mando Y Sabía Que El Federal Era Este Sujeto Que Estaba Hablando Con Dante Por Ese Motivo No Se Le Pidió Que Se Retir Para La Máscara He Buscado Ese Tal Mago En El Life Invade Y Cuenta Con Varios Grupos Habla Sobre El Money Making Y Uniendo Un Poco El Hilo Me Ha Comentado Una Persona Que No Revelaré El Nombre Por Temitas Que Ese Tal Bernardo En Realidad Se Lama Dante Porque Lo Ha Podido Confirmar Por Cosas De La Vida Que Tampoco Lo Ha Confirmado Eso Y Iba Con Un Sujeto También Con Una Mascarilla Llevaba Una Mascarilla El Sujeto Que Acompañaba Bernardo Posiblemente Sea Este Tal Mago O Alguien Más No Lo Sabemos Haciendose Cierto Pero Si Que Tiene Que Ver El Mago Con El Money Making Y El Money Making Fue Iniciado Por Este Sujeto Bernardo Que Es Dante Collins Me ha Confirmado No Se Se Lo Hizo Llegar Que Hace Mucho Este Tal Este Agente Federal Le Había Dicho Que Estaba Infiltrado Y Demás Y Se Logró Saber Que Bueno Obtener La Información De Que Este Tal Mago Era El Agente Federal Debido A Que En Un Fleck Dante Ha Dicho Que No Sabía El Nombre O Algo Así De Su Compañero El Del Fleck Solo Sabía Que Se Llamaba Mago Luego Al Identificar Al Otro Sujeto Que Dicho Por Dante Era Mago Era El Agente Federal Federal Dicho Esto Creo Que No Hay Nada Más De Momento Yo Si Quiere Le Doy La Valoración Después De Todo Lo Que Hemos Investigado Adelante Vale Como Usted Conocía Anteriormente Sabe Que Yo Conocía La Infiltración Del Agente H En Una Banda O Lo Que Fuera En Un Grupito En El Contaba Como Dante Y Kate Norton Vale Como Han Ido Sucediendo Los Hechos Parece Que Todo Está Relacionado Con El Con El Tanto Como Dante Y Que También Han Confirmado Su Amistad Con El Mago Que Sabemos Que Es El Agente H El Lugar Que Lo Encontramos Estaba Esperese Que Me El Sabemos Que Dante Y Joaquín Puede ser Que Estén Relacionados Con La Cosa Nostra Que Eran Los Que Nos Secuestraron Nosotros También Para Pedir El Intercambio Aparte Que Los Dejaron La Nota Miller Y Luego Me Volvieron A Secuestrar A Mí También Los De La Cosa Nostra Para Decir Quien Mandaba La Policía Todo Eso Me En En Una Situación Parecida No Se En Que Punto Se En Cuentra Pero Lo Sabe Todo Y Le Tendrá Que Dar Las Explicaciones A Quien Crea El Problema Es Que Ha Muerto Un Compañero Nuestro Y Necesitamos Saberlo Creo Que Tiene La Clave De Todo Todas Las Pistas Indican Que Los Conoce Que Han Estado Cercas Todo Lleva A La Cosa Nostra Todo Todo Está Relacionado Con Todo Y Como Bien Sabe Ahora Acaban De Aparecer Casquillos De Mi Arma En Lugar De La Muerte De Kate Que Era Pareja Del Teniente Y Estaba También En La Muerte Del Teniente Así Que Creo Que Tendrá Que Solicitarle Una Reunión Habéis Hecho Un Trabajo Excelente Chicos Totalmente Excelente No Hay Mejor Adjetivo Para Calificar La Investigación Que Habéis Hecho Es Perfecto Pero Nadie Va A Mover Ni Un Dedo Hasta Que Yo No Lo Diga Entendido 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 Solo Quiero Recalcarle Que Comprendo La Situación Que Pueda Estar Pasando El Agente H Y Que No Es Fácil Seguramente En esa Playa Si Él Podría Haber Hecho Algo Si No Está Comprometido Lo Habría Hecho Pero Hubieran Muerto Los Dos Porque A mí Mi Compañero Yakif Me lo Dijo Le Pregunté Si Algún Día Estaba En La Situación Y Me Dijo Que Sería Él Que Que Estuviera A mi Lado A Punto De Morir O Los Dos Y Lo Mismo Por Eso No Pudo Hacer Nada Es Una Valoración Personal Comisario Buena Aprende Yo me Encargaré De Esto De Acuerdo De Acuerdo Excelente Trabajo Chicos Excelente Trabajo Voy a Solicitar Una Reunión Para Revaluar Vuestra Situación Actual Y Vuestros Rangos Después De Ese Trabajo Podéis Bajar El Brazo Y Continuar Comisario Una Una Finalizado El Informe 3 Se Le hará Llegar Muy Bien Estela También Se le hará Llegar Varios Informes Tienen Que Ver Con Eh Eh Bueno Usted Sabe Ya Le Com Si Hágamelo Llegar Ya Saldrá Todo a su tiempo Chicos Todo a su tiempo Nosotros queríamos terminar con esto cuanto antes Y así será Con él Así será De acuerdo Permiso para retirar Adelante Buen servicio Buen servicio Buen servicio De locos Espectacular Pero jodidamente espectacular Todo lo que han trabajado Espectacular Todo lo que han trabajado ! . .